Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a Bosques de Pensamiento. Este es un conversatorio organizado por la Mesa Ambiental Uniandina, por el Semillero de Textos y Tejidos para el Antropoceno del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes y por el colectivo Humanidades Ambientales, quienes nos acompañan hoy para esta discusión. Me presento, yo soy Diego Arango, yo soy estudiante de pregrado en literatura y en matemáticas, estoy en octavo semestre y voy a estar hoy moderando este conversatorio, de pronto planteando algunas preguntas y recopilando las preguntas que ustedes pongan por el Facebook, en los comentarios de Facebook, para de pronto al final hacer una sesión de preguntas y continuar la discusión. Comenzamos entonces presentando a Humanidades Ambientales. Humanidades Ambientales es una plataforma de diálogo y discusión para pensar y problematizar las concepciones modernas de la relación entre seres humanos y el entorno, o entre los seres humanos y la naturaleza. Humanidades Ambientales busca desde un enfoque latinoamericano tender puentes transdisciplinares en una ruta de trabajo que involucra perspectivas de la ecocrítica, la historia ambiental, el ecofeminismo y la ecología política, entre otras cosas. Una de las motivaciones principales de Humanidades Ambientales es ampliar la conversación acerca de prácticas que podrían contribuir a restablecer el balance de los ecosistemas. Y hoy tenemos con nosotros, de Humanidades Ambientales, a Carolina Sánchez, candidata a doctora en Literatura de la Universidad de Warwick en el estado de New Jersey. Buenas tardes, Carolina. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Estamos también con Camilo Uribe Lota, historiador, candidata a doctora en Historia de la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Bienvenido, Camilo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Gracias. Estamos también con Alejandro Ponce de León, que es candidato a doctor en Estudios Culturales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de California, Davis. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Diego. Y también egresado de los Andes, así que muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, Alejandro. Y estamos también con Sofía Rosa Rivero, que es candidata a doctora en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Sofía. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y por la parte del semillero de la Universidad de los Andes, estamos con María Mercedes Andrade, profesora asociada del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, creadora del curso Problemas de Ética y Estética y fundadora del semillero Textos y Tejidos para el Antropoceno, que surgió de aquel curso recientemente. Hola, buenas tardes. Hola, Diego. Hola a todos. Estamos también con Valentina Prada. Valentina es estudiante de pregrado en Literatura de séptimo semestre, es la codirectora de Mesa Ambiental Unia Andina, AMAUA, y es activista ambiental. Bienvenida, Valentina. Gracias, Diego. Buenas tardes. Tenerlos y tenerlas acá hoy. Entonces, bueno, para empezar de pronto la discusión sobre humanidades ambientales y sobre preocupaciones ecológicas en las humanidades, yo quisiera preguntarles, pues, un poco cómo llegamos acá, es decir, a nivel personal o colectivo, desde humanidades ambientales y desde textos tejidos, qué preocupaciones, qué preguntas, qué intereses en las carreras impulsaron ese camino de las humanidades a las ciencias sociales, o de las ciencias sociales, perdón, a la ecología o a las ciencias y a preocupaciones ambientales. Ustedes, si de pronto quieran empezar, ¿cuándonos algo de humanidades ambientales? Bueno, yo me arriesgo a empezar la conversación. MAUA, muchas gracias. María Mercedes, Diego, Valentina, muy bonito estar aquí con ustedes hoy. Como decía, la plataforma latinoamericana de humanidades ambientales es un proyecto que se ha ido transformando en muchas formas y con muchos nombres en los últimos años. Es una historia un poquito más extensa de lo que puedo llegar a contarles en este momento, pero realmente tiene un par de momentos. Uno que es un interés de un grupo de personas interesadas en realmente tomarse en serio las cuestiones ambientales desde una mirada inclusiva, generosa, afectiva, sobre todo pensando desde el cuidado. Quisimos apostarle a, desde las humanidades y las ciencias sociales, o de las ciencias sociales con ángulos humanistas, a pensar problemas medioambientales, no desde un alarmismo, sino como desde un interés de cuidar y de tomar en serio estos problemas. Empezamos sin un norte muy claro y más que todo con una preocupación y con un interés, a conversar, a hablar. Entonces empezamos a reunirnos mensualmente en un espacio que todavía conservamos y que es un espacio al cual los invitamos a participar, que llamamos Pensar desde las Plantas. Más tarde vamos a hablar qué significa el ejercicio de pensar desde un lugar, qué significa pensar, no conocer o reconocer. Entonces empezamos a pensar desde las plantas, muy cuidadosamente a pensar qué era ese ejercicio que queríamos hacer y con los meses el grupo de 2, 3, 4, 5 empezó a crecer de 4 a 8, de 8 a 16, de 16. Y empezamos a subir y empezamos a aumentar números y nos empezamos a dar cuenta que mucha gente venía con, tenía esa misma preocupación que nosotros estábamos buscando, que es cómo empezamos a pensar los temas ambientales desde modalidades o formas de pensar que no necesariamente son las de nuestras disciplinas académicas, sino desde nuestras preocupaciones más personales. Y eso es lo que nos invitó a hacer, yo creo que son las cosas más bonitas que vamos a poder conversar esta tarde, es a pensar en diálogos transdisciplinares, no como apostarle a la interdisciplinaridad, sino realmente a empezar a construir algo nuevo, un diálogo nuevo que nos pudiera unir a historiadores, geógrafos, artistas, artistas moleculares, a poder conversar en estos temas que no teníamos lenguaje para expresar. Yo creo que, ya para hacerle la palabra a la siguiente persona que quiera conversar, creo que uno de esos primeros verbos que nacen en esta conversación es, o que nacen, digamos, de nuestro interés de pensar es la poética, cómo podemos construir nuevos lenguajes que permitan articular lo que estábamos experimentando. Ok, muchas gracias Alejandro. Creo que Carolina quiere decir algo. Sí, Diego, gracias. Bueno, primero también quiero resaltar que esto es un espacio de estudiantes, entonces en ese sentido me alegra mucho estar hablando con otros estudiantes, porque somos, pues, estamos en las mismas, mejor dicho, allá a Huacán, en el pregrado, en la maestría, incluso la profe María Mercedes, estos temas nos reúnen como personas que siempre están aprendiendo, que tienen curiosidad, que quieren saber más. Y eso es lo que nos reúne también acá. Quieren saber más si están preocupados por los temas ambientales y también por cómo articular esas preocupaciones y comunicarlas con otros. Entonces siento que, con lo que venía diciendo Alejo, un verbo ahí también es copensar, cocrear este tipo de preocupaciones ambientales, y para responder más concretamente a tu pregunta, pues yo llegué a la plataforma durante la pandemia, estaba también buscando un espacio para pensar este tipo de cosas, pero no sabía muy bien cómo articularlo, y el espacio me permitió, creo que es un espacio que se construye a medida que se piensa, se hace y se dialoga, y así mismo se va construyendo, y van llegando las personas que están interesadas. Entonces así llegué yo, así llegué yo, fue el grupo de lectura, una sesión con Arturo Escobar, que hablaba sobre pluriversos, y sobre sentí pensar con la tierra, y a partir de ahí me vinculé, y se ha convertido como un espacio de apoyo para pensar, con público experto, no experto, con las personas que están aquí, con los que van llegando, y se han ido, hay unos espacios definidos, y se han ido formando otros nuevos. Muchas gracias Carolina, yo creo que le quiero preguntar a María Mercedes, por el semillero, y preguntarle en particular una cosa más específica, del caso del semillero, y bueno, de pronto contar un poquito, de parte también, o sea, tiene sus orígenes en un curso, que María Mercedes, en este 2021, durante la pandemia justamente, y quisiera preguntarle a María Mercedes, bueno, lo que parecía es que, aun cuando nosotros estábamos buscando, darle difusión, a la discusión que estábamos teniendo en el curso, por medio de la página, de textos tejidos en 070, parecía que había algo que faltaba, y de ahí de pronto nació el semillero, entonces de pronto María Mercedes, nos podría contar algo de eso. Vale, gracias, contesto, sí, contesto estas preguntas, y luego le doy la palabra a Camilo, que por ahí vi que hizo así, sí, sí, son varias cosas, yo llegué a esto también, por una necesidad personal, yo llevaba mucho tiempo, a ver, yo tengo una formación de filósofa, y de literata, pero yo, primero quise ser bióloga, yo entré a biología, y yo quería estudiar biología, porque yo, que a mí me interesaba, la ecología, eso también por razones personales, yo tengo un par de tíos, que fueron dos personas, muy fundamentales, en mi educación, que son Germán Andrade, y Ángel Andrade, que son dos ecologistas, muy conocidos en este país, y yo desde que era una niña, oía hablar de temas ambientales, entonces, digamos que es como un recorrido largo, pero a mí esta preocupación, siempre, siempre me sonó, siempre me quedó ahí sonando, y en algún momento de mi carrera, me empecé a orientar, hacia temas éticos, entonces este curso, del cual surge el semillero, yo lo había diseñado, como otra cosa, en algún momento tenía que ver, sobre todo con temas de alteridad, como el encuentro con el otro, ahí hablábamos de temas, de testimonio, era más una cosa literaria, digamos, y filosófica, pero en el semestre, en el que Diego, se matriculó en el curso, yo estaba justamente tratando de ver, cómo empezaba a meterme, con temas ambientales, y fue el semestre de la pandemia, entonces, ese momento, yo creo que fue para todos, como una gran, Valentina, a ti te tocó, fue el siguiente, ¿no es cierto? Sí, sí, ese fue un momento, como de una sacudida grande, para todos, y esa parte del curso, que yo la había pensado, de una cierta manera, como para la segunda mitad, terminó de alguna manera, siendo, creo yo, la parte más importante, porque era la que más nos llegaba a todos, en ese momento, y fue, en algún sentido, una gran suerte, que hubiéramos tenido, ese tema, para ese momento, porque yo me puse a pensar, nuevamente, como conectando, con asuntos éticos, pues, que lo que uno necesita, en un momento de crisis, es buscar un sentido, a lo que está haciendo, y yo, quería pensar, en temas ecológicos, desde la literatura, también, por una necesidad, de, como de hacer un trabajo, desde la literatura, y desde la filosofía, que tú, donde yo me sintiera, que estaba pudiendo actuar, entonces, eso, eso, pues, fue afortunado, que nos tocara, pensar en eso, en ese momento, y luego, me dio el impulso, para hacerlo, nuevamente, el semestre entrante, o sea, el curso va a tener, tres partes, en realidad, y yo, ya lo he ido, organizando mejor, a Valentina, le tocó, ya una versión, que era, ya centrada, en el tema, del antropoceno, como ya, ya estaba mucho más organizado, y pues yo, como decía Carolina, yo también estaba aquí aprendiendo, esto ha sido, una cosa, un asunto, de meterme en unos temas, que muchos de ellos, son nuevos para mí, obviamente, como también sugería Alejandro, pues es el asunto, de la interdisciplinariedad, son unos cursos, bastante eclécticos, donde juntamos literatura, ahora, cine, siempre temas de filosofía, y lo que yo he ido entendiendo ahí, es que quizás, una de las cosas, que podemos hacer, es rastrear, como nuestra cultura, ha construido, una cierta noción, de la naturaleza, y de la relación, de los humanos, con la naturaleza, y que ese sería, un aporte conceptual, que nosotros, podríamos hacer, en esa discusión, entonces, pues lo otro, que decías Diego, es claro, que quedó algo faltando, había, yo lo que detecté, y de pronto, ahorita más tarde, Valentina, puede comentar sobre eso, es que, que en los estudiantes, también había, esa necesidad, de hacer algo útil, y que en este momento, tan crítico, hacía falta, poder seguir leyendo, y poder seguir, aprendiendo juntos, y poder seguir, explorando el semillero, pues es difícil, porque todos, estamos estudiando, y trabajando, y haciendo mil cosas, pero tratamos, de reunirnos, aunque sea un poquito, para poder seguir, construyendo lentamente, aunque sea, una cosa, que sea significativa, que nos permita actuar, donde sintamos, que nuestro saber, es un aporte, a esta discusión, y también, que nuestra manera, de buscar expresiones artísticas, es un aporte, a esta conversación, de ahí el semillero, como una búsqueda, por mantener, una cierta continuidad, en esa conversación, claro que sí, muchas gracias, María Mercedes, y qué pena con Camilo, que, no, ahorita, por favor, Diego, no se preocupe, bueno, yo también, muchas gracias, María Mercedes, y todos, por invitarnos a esto, yo lo que quería decir, es, bueno, poco desde, mi punto de vista personal, como venía diciendo, María Mercedes, como de ella, que tenía, que siempre quiso ser bióloga, yo siempre he tenido, como un acercamiento interesante, a la naturaleza, en mi caso específico, ha sido a un grupo de plantas, que son las orquídeas, como un orquídeo fanático, orquídeólogo de acá en Colombia, y ahí surgió un poco, mi interés, por la historia de estas plantas, es un poco como, muchas veces, una de unas investigaciones, está buscando temas, totalmente distintos, y se encuentra con algo, un detalle pequeño, que se le queda uno rondando, en la cabeza, durante años, y creo que algo similar, me pasó a mí, en mis investigaciones, en el pregrado, y en la maestría, que no tuvieron nada que ver con esto, pero quedó un tema ahí rondando, sobre un diario, precisamente un diario, de una viajera a Colombia, en el siglo XIX, donde ella comenta, ella se llamaba Rosa Carnegie Williams, y comenta en varias partes, de su diario, su encuentro con, los que se llamaban, cazadores de orquídeas, su interés por estas plantas, y un poco, cómo era el comercio, que tenía lugar en el siglo XIX, entre Colombia, y el Reino Unido, con estas plantas, entonces, llegando a esa investigación, fue que hace más o menos un año, Alejandro me contactó, y me dijo, bueno, mira, tenemos temas de investigación, desde perspectivas totalmente distintas, Alejandro, pues está desde los estudios, de la ciencia y la tecnología, yo desde la historia, Carolina y Sofía desde la literatura, pero tenemos un punto en común, que es lo que ahorita, y Catumar y Mercedes nombradas, que son las plantas, y las relaciones de los humanos, con las plantas, en un momento en específico, o en la historia, o en el presente, o en alguna manera, cómo se crea esa relación, y qué rol cumple cada una de las partes, en esta relación, qué rol cumplen las plantas, qué rol cumplen las personas, los humanos acá, entonces, con Alejandro, eso surgió primero, como un grupo de lectura, nos reuníamos una vez al mes, encontramos, buscamos libros, que fueran, como, desde el punto de vista, mucho más, como filosóficos, éticos, de entender, cómo era, qué es ser planta, por ejemplo, cómo, entre comillas, piensan las plantas, cómo se relacionan entre ellas, para entender un poco, cómo podríamos nosotros, los humanos, abordar esta relación, conociendo un poco, cómo funcionaban las plantas, y esto, pues, se terminó volviendo un grupo, muy grande, hemos tenido, pues, muchísimos invitados, de diferentes disciplinas, lo cual ha sido muy bueno, porque, es un ambiente un poco más informal, no tan académico, y tan formal, como puede ser un congreso, o un seminario, sino mucho más informal, donde realmente podemos discutir ideas, crear ideas nuevas, pensar de maneras distintas, que a veces el ambiente tan académico, no nos permite, o como que nos encajona, en una cierta manera de pensar, entonces, creo que eso ha sido algo muy, muy bueno, que hemos encontrado, en este grupo, y, hemos tenido, también, algo que me, quiero llamar la atención, yo creo que después, Sofía, nos puede hablar un poco más de esto, es que, no nos hemos quedado únicamente, en el pensar, hemos pasado un poco más, a la práctica también, y por eso, se creó otro espacio, en las humanidades ambientales, en pensar desde las plantas, que se llama Café en el Patio, donde, queremos entender realmente, en la práctica, sobre todo desde artistas, cómo, es esa relación, humanos, plantas, pero ya no tanto desde lo, el pensamiento, sino como desde la práctica. Muchas gracias Camilo, que interesante, sobre esto que dice Camilo, al principio, de, pues la historia de su investigación, sobre las orquídeas, que comienza, con otro punto, pues con otro tema de investigación, completamente distinto, y va a parar, esta preocupación por las orquídeas, a mí siempre parece muy interesante, y es algo que me, pues sí, que me parece fascinante, este tema, de las preocupaciones ambientales, es que, pues es un tema, que realmente, tiene que ver con todo, está en todas partes, casi que cualquier, cosa se convierte en un, se puede convertir en un objeto, de ecocrítica, o de estudio, de esa relación, de los humanos, con el entorno, eso, de eso de pronto, podremos hablar, un poco más adelante, importante, quisiera saber, si Valentina, o Sofía, quieren agregar algo, antes de que, pasemos a hablar, un poco más, detalladamente, de los proyectos, yo solamente, lo voy a, lo voy a comentar, de manera anecdótica, porque creo que igual, es un camino, diferente, yo ingresé, bueno, voy a contar solo, mi relación, con lo ambiental, desde que ingreso, a hacer mi investigación, sobre, que ahora, que resultó ser, sobre las metáforas, del antropoceno, pero el proyecto, con el que yo, ingresé al doctorado, lo que me interesaba, estudiar, eran las narrativas, las novelas, pos apocalípticas, es decir, pos catástrofe, ambiental, digamos, y me resultó, desde cuando empecé, a investigarlo, que realmente, me estaba como, posicionando, en un lugar, como investigadora, y lo que investigaba, y la, y los pensamientos, que me, que me motivaba, la investigación, que me hacía sentir, como si ya, no tuviera realmente, nada más para hacer, con mi investigación, más allá de que, bueno, podemos entender, la advertencia, de la narrativa, pero, dije, bueno, ya veo que el mundo, está tan terrible, más la literatura, tan terrible, entré como en una, en una especie de bucle, de pesimismo, que, creo que lo ambiental, y cuando me aferré, al antropoceno, fue también, como un aferrarme, a una cierta esperanza, si se quiere, de decir, bueno, igual lo que estoy investigando, algo, algo puedo hacer con esto, también, no solamente, describir, la catástrofe, la advertencia, de lo que, entonces, creo que, mi vínculo, más fuerte, con lo ambiental, o con lo ecológico, fue, fue más bien, como aferrar, tener algo, de lo que aferrarme, también, como investigadora, para decir, bueno, estoy haciendo, esta investigación, que no solamente, bueno, que resulte buena, para mí, pero también, para, para la literatura, que estoy estudiando, y todo, así que, bueno, y después, llegué, a pensar desde las plantas, y, y ahí podemos, ya después, hablar un poco más, de eso, que creo que siguió, en ese camino, de esperanza, justamente, de, de aferrarse, a lo que, a los afectos, y a la, y a aquello, que el medio ambiente, moviliza, de buena manera, para, para crear, y para, y para cambiar. Gracias, Sofía. Valentina. Sí, pues, yo quería contar, un poco, pues también, como, y que yo acá, la verdad, pues a mí, desde siempre, me han interesado, los temas de medio ambiente, pero siento que, digamos, cuando entré a estudiar literatura, como que me separé, un poco de eso, y volví, como a, a todos esos temas, como en el, 2019, que me uní, a la mesa ambiental, unidad indina, de la que ahorita, pues, soy una de las directoras generales, estoy, pues, como, si en el 2020, me metí, mucho más en el tema, y me metí a otros grupos, de activismo, por fuera de la universidad, y bueno, redes internacionales, y llegó un punto, en el que, no sé, tuve como una pequeña crisis, como de, de carrera, porque sentía que, o sea, toda la gente con la que compartía yo espacios, estudiaba, o ciencias políticas, o ingeniería, biología, y, digamos, yo era la única que estudiaba literatura, era, era un poco como, raro a veces, porque yo sentía que como ese, no sé, como la, la forma en la que yo pensaba, o lo que yo tenía por decir, realmente no, no estaba aportando mucho a la discusión, bueno, entonces fue ahí cuando, yo no sé, como el mundo me leyó la mente, y, pues, salió la oferta de cursos, y, y yo vi el curso de María Mercedes, que, pues, la verdad me llamó bastante la atención, y como, desde ahí también, pues, viendo la clase, como, no sé, me abrió los ojos en ese sentido, como, que, realmente sí tenemos algo por decir, esto, y que, también podemos aportar bastante a la discusión, sobre el cuidado medio ambiente, y que no son solamente estas áreas, que se suelen presentar, sí, las más normales, en este tipo de discusiones, entonces, aún no sé, como, digamos, por dónde me gustaría llevarlo todo, pero, sí, me interesa bastante, pues, ver el tema del medio ambiente, desde la literatura. Sí, Valentina, qué interesante, mi historia es, es un poco similar, yo también, pues, ha sido un interés que se ha ido avivando, con el tiempo, al principio pensaba que, de pronto, no tenía tanta cabida, en los estudios literarios, pero cada día, obviamente, me doy cuenta de que, pues, eso no es cierto, y que, al contrario, cada día se expande más, el campo, y, bueno, quisiera que, de pronto, pasáramos a, otro tema que yo creo que dará cabida, para hablar, justamente de esto, de pensar desde las plantas, y también yo creo que, de los tejidos y los textos, que es lo que proponemos desde el semillero, y es, bueno, realmente creo que son, un poco dos preguntas en una, la primera es, hay muchos pensamientos ecológicos, hay, hay distintas formas de pensar, en, en la ecología desde las humanidades, pero parece que algo que, es permanente, es una preocupación, por la ética, es reconocer que, el pensamiento ecológico, tiene una implicación ética, y, y que no, no se puede, separar de allí, y, bueno, entonces, justamente, cómo podría ser, la segunda pregunta es, cómo podría ser un pensamiento, que fuera ecológico, en sus prácticas, es decir, creo que esto ya viene implicado, en que, no es, obviamente, pensar en las plantas, es pensar desde las plantas, y creo que, de pronto, ustedes pueden hablar un poco de eso, exacto, no es solamente, digamos, me parece llamar la atención, sobre ciertos temas, digamos, difundir, esta crisis, en la que estamos, y la cantidad de problemáticas, sino, de pronto, reformular una cantidad de cosas, del pensamiento, y de concepciones, que, pues, todavía estamos a tiempo de cambiar, no sé, si de pronto, quisieran empezar, de humanidades ambientales. Diego, súper, súper lo que estás diciendo, ahí quisiera, simplemente, para darle claridad, a lo que, podremos conversar, me encantaría, que hiciéramos, que pasáramos un minuto, y pensáramos, en el pensar, y no en el conocer, que yo creo que es una de las claves, de lo que nosotros estamos haciendo, hay, hay muchas maneras de conocer lo ambiental, y, las disciplinas ofrecen muchas maneras, de conocer el medio ambiente, nosotros aquí estamos pensando, en el pensar, en el ejercicio de pensar, de encontrarnos con algo, y realmente, sorprendernos, ante lo que pueda venir, en ese, en ese encuentro, y en ese pensar, hay, hay dos cosas, que quisiera ser muy cortas, decir muy cortas, el pensar en sí, ya se vuelve un hacer, en nuestra aproximación, nuestra apuesta, lo que estamos haciendo aquí, en la plataforma, normas ambientales, la división entre pensar, y hacer, desde la manera, en que estamos aproximando, en los sistemas, se empieza a diluir, y el pensar, ya en sí, es un hacer, un hacer, en tanto, como yo, me empiezo a entender, a mí mismo, mi relación con el mundo, digamos, es una de las preocupaciones, más importantes, en nuestro, en nuestro diálogo, y en el diálogo, que estamos construyendo, sobre las humanidades ambientales, pero a medida, que yo también, me voy entendiendo, y mi relación con el mundo, también es una, no solo es una ética, sino también, se vuelve una política, yo creo que, que en ese mundo, entre éticas y políticas, relacionamientos, y construcciones, de lo que yo soy, es donde, el verbo pensar, se vuelve tan interesante, para nosotros, es un encuentro, el pensar como un encuentro, eso es lo que quería decir, como una claridad conceptual, que creo que es importante, por lo menos para mí, para mi aproximación, de las humanidades ambientales, pero, pero, pero bueno, no sé, Karen, Karen, Sofi. Sí, Carolina, por favor. Gracias, Diego. Sí, para, para continuar un poco, la reflexión, que venía diciendo Alejo, pues, yo creo que una parte muy importante, de ese pensar, es hacer preguntas, acerca de nuestra relación, relación con los otros, con los otros no humanos, como, cuál es la relación entre lo humano, y lo no humano, también pensando en descentrar un poquito, en descentrar lo humano, y como una pregunta, es como también percibir los otros seres, entonces, yo creo que, por ejemplo, el pensar de las, de las humanidades ambientales, tiene como una dimensión también, como epistemológica, o muy grande, cómo percibimos a los otros seres, una percepción ontológica, quiénes son, qué son, qué, qué vínculos hay ahí, en ese pensar, con, hemos reflexionado mucho, sobre qué significa la preposición, pensar desde las plantas, pensar con las plantas, cómo, qué significa, y a mí, por ejemplo, me gusta, me gusta, el con, porque implica que hay, varios, dentro de esa relación, que están intentando, que están intentando pensar, que están intentando acercarse, a las distintas perspectivas, lingüísticas, no lingüísticas, porque también está, está la cuestión de, bueno, las plantas no hablan, ¿no? ¿Qué hacemos? Y no, y cómo hacemos para no imponerles un discurso, por ejemplo, y cómo hacemos para no imponerle, un discurso a lo natural, y respetar, y respetarlo, pero, pero también descentrarnos, y no, y no, esta cuestión, como que no sea tan dominante, de parte de lo humano, entonces, como bueno, a nivel de pensamiento, están esas preguntas, y también pensando en lo que nos dice, sobre la ética, me parece que, pues que hay una práctica, que pasa por una práctica cotidiana, también, yo pienso, bueno, yo también vengo de, 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 de la filosofía, y hay una, hay una, hay un tipo de filosofía que a mí me cautiva mucho, que creo que tiene relación con lo que estamos hablando aquí, que es, como una corriente, un problema filosófico, que es la filosofía como forma de vida, ¿no? Que uno puede rastrear desde los presocráticos, hasta personas que se preguntaron, bueno, ¿qué significa en el día a día esto? Y yo siento que, eso es lo que nos llaman las preocupaciones ambientales, y ver como en nuestra cotidianidad, en los detalles como más pequeños, ordinarios, como, ¿dónde está eso? ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde está lo ecológico? En lo, en lo que nos rodea, en cómo está constituida, como nuestra realidad más inmediata, desde el plástico, hasta la mesa, hasta la mata que tenemos en la casa, ¿qué implica pensar esto para nuestro día a día? Entonces ahí yo creo que ya se puede empezar a conectar con la acción, de, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto de las preocupaciones como ambientales que nos rodean, y cómo participamos en ellas, en nuestra vida cotidiana? Gracias Carolina, eso último está muy interesante, pero quería recuperar una cosa que, pues ahorita que hablabas de, de los vínculos del pensamiento, pues sí, como, ¿con qué establecemos vínculos al pensar? Y cuando Alejandro decía, pensar en sí ya es un hacer, eso me recordaba a mí, a uno de los autores que hemos leído en El Semillero, que nos ha interesado mucho, que es Timos y Morton, leímos, hemos estado estudiando el libro El Pensamiento Ecológico, y, y bueno, y Morton dice en, en unos momentos, bueno, dice en un momento, todo pensamiento es ecológico, todo pensamiento encuentra relaciones entre cosas, y, y plantear como una red, de significados, y también dice, en otro momento, y también es muy bonito, todo poema es ecológico, el poema configura un espacio, configura, sí, una red de relaciones, bueno, es muy complejo como, como la ecología, y, bueno, de pronto, Camilo, Sofía, quisieran decirnos algo más, sobre pensar desde las plantas, o de pronto, café en el patio. A mí me parece, como va a tener una anotación importante, y es, por lo menos desde mi disciplina, desde la historia, creo que es muy importante saber qué tipo de preguntas hacerse, como historiador, siempre, pues uno está abordando un tema específico en un momento del pasado, hay unos personajes, hay unos actores implicados ahí, entonces, en este caso, me parecía muy importante saber como realmente, qué preguntas empezar a hacer, hacerme para guiar un poco mi investigación, y llevarla como por diferentes lados, hay como perspectivas desde la historia ambiental, o desde la historia global, de realmente crear, como tú decías ahorita, las relaciones que se fueron creando entre personas, entre plantas, la historia ambiental, no tanto como una historia del medio ambiente, sino como una historia donde el medio ambiente y las plantas, tienen un papel fundamental, ejercen, son actores activos de esa relación que estamos investigando, de ese tema, entonces me parece que es importantísimo saber bien, como qué preguntas hacerse, cómo hacerse las, y sobre todo, qué impacto pueden tener en el presente, eso es algo, una preocupación a mí constante en la historia, siempre, la investigación que yo tenga a cabo, no sea simplemente como investigar por investigar, o mirar el pasado por ver el pasado, sino realmente entender, qué implicaciones tiene para el presente, qué nos puede ayudar a entender sobre el presente, y en este caso, por ejemplo, creo que hay un mito constante en muchos temas ecológicos, que es que antes cuidábamos más el medio ambiente y hoy en día no, y creo que con esas investigaciones históricas uno puede mostrar que eso no es así, que realmente en el pasado, inclusive el acercamiento al medio ambiente era muy distinto, era muy dañino, era bastante, como un extractivismo muy, muy fuerte, en este caso mío específico las horquillas, entonces es también entender un poco cómo esas relaciones que se crearon en el pasado, no fueron las, el mundo ideal del pasado que muchas veces uno piensa, sino que fue un mundo bastante violento, bastante dañino, y que tuvo unas consecuencias enormes que todavía se sienten hoy en día. Gracias Camilo. Sofía, de pronto. No, vi que María Mercedes levantó la manito, yo igual simplemente creo que voy a tomar dos hilitos de las intervenciones, y creo sobre todo motivado un poco con esta pregunta, como, bueno, el pensamiento ecológico necesariamente tiene que ser un pensamiento ético, digamos, o tiene que implicar una ética y un hacer ético, y creo que si hay algo que a mí me, no sé si es orgullo, o más bien satisfacción emocional que me genera de los espacios que construimos en la plataforma, es que, como dijo Alejandro ahí al pasar al principio, esto nace desde reflexiones sobre la afectividad y las relaciones afectivas, no solamente con la naturaleza, sino entre humanos, porque también si nosotros no generamos otras relaciones entre humanos, tampoco vamos a generar otras relaciones con el ambiente. Y creo que solemos decir que lo que tratamos de hacer es generar como una ecología de saberes, y que esa ecología de saberes necesariamente es ética desde su posicionamiento, y eso implica solidaridad, generosidad, escucha amorosa, recepción amorosa, hablar amoroso, no solamente con el entorno que tanto nos preocupa, con las plantas, con los animales, con la naturaleza, con el medio ambiente, sino también, y creo yo, entre nosotros mismos, porque a veces pienso que ese descentrar, como enfatizaba Caro, que es tan importante, decir, bueno, no sigamos con este antropocentrismo, también nos lleva a decir, bueno, y las relaciones con los humanos, las dejamos un poco ahí también, liberadas al azar, y en los espacios académicos, sobre todo, donde muchas veces estamos pensando todos estos temas, no se generan esas relaciones éticas, que se deberían generar también con el conocimiento, con las comunidades de pensamiento humano, entonces creo que el pensar desde las plantas, es también como repensarnos como plantas, si nos dejamos llevar un poco por esa metáfora que es tan linda, decir, bueno, ¿qué hacemos si estamos en este jardín común en el que estamos? Bueno, sea una sesión con un escritor, sea una sesión con un artista, sea en una sesión de escritura, que son un poco como los espacios que tenemos, bueno, ¿cómo es ese pensamiento ético y ecológico en esta comunidad? En este caso, bueno, virtual, pero en los espacios que ocupamos, ¿no? Si el poema es un espacio también, bueno, las reuniones que hacemos, los textos que leemos, también un poco nos llevan a pensarnos en esas relaciones, ¿no? Así que eso quería agregar, como para pensar un poquito más esto de la ecología y la ética. Gracias, Sofía. María Mercedes. Sí, yo sigo un poquito como en esta dirección sobre la relación entre ética y ecología y lo que significa para nosotros. Y la pregunta tuya, Diego, recuperándola un poquito de las prácticas, ¿no? Estoy de acuerdo, Sofía, con que el medio académico no necesariamente es siempre el medio que uno percibe como más ético y más receptivo a lo afectivo y al respeto. Entonces creo que es importante o para nuestro grupo creo que es importante buscar unas prácticas que sí reflejen pues una postura filosófica de respeto a los otros. No, obviamente esto tiene largas tradiciones, ¿no? En el feminismo también se trabaja en equipo, por ejemplo, siempre se ha trabajado en equipo. Entonces creo que para nosotros ha sido importante plantearnos cuáles son las prácticas e ir trabajando en esa dirección. Por esto digamos que una de las labores que queremos hacer es una página donde todo el mundo contribuye y donde se pueden establecer diálogos, pero no, yo que sé, un paper donde figura alguien como autor y los demás como secundarios. Entonces me parece que a la hora de pensar en lo ecológico, o sea, si entendemos lo ecológico como una interacción, incluso para nuestro caso, para el caso humano, como una solidaridad. Entonces me parece que es importante, como estamos haciendo aquí además, ¿no? buscar maneras de trabajar que sean colectivas, que sean grupales, donde todo el mundo pueda aportar algo, donde se oigan las distintas voces y haya espacio para no estar exactamente de acuerdo y poderlo discutir y poder dialogar. Y que en esa medida estaríamos luchando por unas prácticas que son a la vez éticas y ecológicas, ¿cierto? Ahora, me parece que la discusión ética es muy compleja. Yo en este curso lo que me di cuenta que era necesario hacer, para comenzar, era por lo menos dar una primera introducción a lo que puede querer decir lo ético, porque me parece que tenemos un montón de supuestos sobre lo que eso podría ser. Y lo que Valentina y Diego también creo que han visto en la clase es que yo muestro distintas posturas éticas y muestro los límites y los alcances de cada una de esas posturas éticas. Entonces a veces somos utilitaristas, ¿cierto? Hacemos un cálculo, no sé, dejemos de talar este bosque porque tal cosa. Pero que hay distintas maneras de enfrentar los asuntos éticos en relación con la ecología. Nosotros no pretendemos tener la última palabra. Más que todo, creo que lo importante era mostrar que hay distintas posturas éticas. Por ejemplo, para mí es importante hacer entender que las posturas animalistas a veces pueden ser misantrópicas, ¿no? Eso, claro, eso es muy polémico, yo sé que eso no gusta mucho decirlo, pero es una cosa que hay que pensar, o sea, que la postura de la defensa de los derechos de los animales en algún momento puede llevar a un dilema ético que es necesario considerar. Nuestra postura no es, vamos a decirles qué hacer, pero sí digamos que afinar cómo es que son esas discusiones éticas para entender dónde están los puntos donde nos podemos poner de acuerdo y dónde podemos trabajar juntos y en qué puntos vamos quizás a tener unas diferencias que son difíciles de resolver. Entonces, pero lo que yo quería, pues no sé cómo señalar en este momento es que creo que la meta es que la práctica del conocimiento funcione así también, ¿no? Es el diálogo, es la conversación, son los trabajos colectivos y creo que de esa manera estamos tratando de ser consecuentes con ese tipo de creencias. Valentina, no sé cómo lo ves tú. Sí, no, pues yo estaba pensando en Pernodá todo lo que ustedes han dicho y pues también lo que estaba mencionando María Mercedes pues con respecto al hecho de que tenemos que trabajar también en conjunto pues para poder hablar de este tipo de cosas porque claro, no sé, a estas como posibles soluciones no puede llegar solamente una persona o tampoco se puede llegar de la forma más académica posible creo que eso también hay que tenerlo en cuenta como también poner un poco los pies sobre la tierra en ese sentido y digamos a mí también se me ocurre pues no sé, pensando en pensar desde las plantas pues esto que, no sé, como estos errores en los que hemos caído como humanidad y es pensarnos como entes aparte de la naturaleza esto creo que eso también es importante estarlo repensando y yo creo que eso es como de las, no sé, como de los aportes más valiosos que podemos dar desde nuestra área es decir, dejemos de pensarnos como nosotros aquí y la naturaleza allá sino tratar de pensarnos desde la naturaleza y pues claro, también tener en cuenta que por ejemplo todos estos problemas de crisis climática y pues eso es algo ya que a mí me interesa mucho pues terminan afectando a los seres humanos gravemente que la crisis climática pues es una crisis de derechos humanos y pues como que con todas estas, no sé, políticas de extractivismo y demás, hay comunidades que se ven afectadas y que no son escuchadas y que también han sido invisibilizadas y creo que eso también es algo que se puede, no sé, como reconsiderar a partir del pensar desde la naturaleza pues yo también como tengo mis problemas, digamos, con todo como el movimiento animalista porque muchas veces también cae en eso en, no sé, como poner ciertas posturas como por encima de las personas y no tener en cuenta las ideologías de comunidades ancestrales que han estado acá y que tienen una relación con la naturaleza mucho más no sé, como cercana que lo puede tener alguien en la ciudad, por ejemplo que se considere muy animalista que incluso sea vegano entonces quería también terminar con eso Gracias Valentina sí, qué interesante yo quisiera ahora de pronto seguir preguntando por algo que me interesaba que mencionaba Sofía ahorita Sofía hablaba de una ecología de saberes María Mercedes también hablaba de un diálogo necesario y bueno, creo que ya hemos hablado de diálogo también varias veces y bueno, la pregunta es por la interdisciplinariedad ¿por qué el problema ambiental es un problema que exige, de pronto sí, exige perspectivas interdisciplinares? ¿cómo las perspectivas interdisciplinares lo enriquecen? ¿qué dificultades tiene? ¿qué retos nos plantea trabajar desde la interdisciplinariedad? no sé ¿qué nos podrían contar sobre esto? yo, uno de mis primeros tutores hace unos años alguna vez me dijo muy para que yo pensara realmente lo que estaba haciendo que una disciplina es disciplina el juego de palabras está ahí redundante yo creo que las disciplinas son disciplinamientos a las maneras en las cuales conocemos el mundo conocemos los problemas de cada disciplina es una manera digamos de productiva en cierta manera de limitar nuestras formas de entender y aproximarnos el mundo para darle respuestas de acuerdo a las maneras en que lo conocemos y así funcionan las ciencias en gran medida siempre desde una perspectiva disciplinar de producción de conocimientos entonces el conocimiento se avanza a medida que las disciplinas se vuelven más sólidas y más pues sí tiene una conversión más fija lo que vemos con los problemas ambientales del siglo XXI es que las formas de conocer a las cuales nos hemos habitado demuestran haber perdido digamos su capacidad de dar respuestas a nuestras formas de habitar el mundo nuestras formas de producir de consumir de dar sentido a nuestros mundos y algo que a mí me parece muy de nuevo ya lo he dicho varias veces me parece muy productivo es que lo que nos hace pensar una crisis ambiental o un impase una situación de impase a la que tenemos que darle una respuesta porque si no no podemos seguir adelante es que esos impases esa incapacidad de dar respuesta nos fuerza a pensar y en el pensar tenemos que producir nuevas maneras de conocer y en ese sentido la apuesta que las humanidades ambientales como diálogo y no como disciplina proponen es dejemos de pensar en nuestros disciplinamientos cognitivos nuestras formas disciplinarias de conocer el mundo y más bien enfrentémonos como ya lo hemos tomado aquí al encuentro tomémonos en serio que estamos o mejor que estamos a través de las relaciones ecológicas creo que muy bonito lo decías todo pensamiento es ecológico toda poesía es ecológica entonces tomémonos en serio esa ecología que nos compone que nos hace como académicos y a partir de ahí empecemos a construir un diálogo que sea atento a los problemas al impase que se presenta en el siglo XXI de una manera tan evidente entonces yo creo que la apuesta política la interdisciplinaridad también es una respuesta a los impases esa sería digamos mi forma de aproximarme a este problema gracias Alejandro no sé María Mercedes Carolina Valentina Camilo Camilo por favor ahí sobre yo quería decir una cosa sobre lo que contaba ahorita María Mercedes esos debates éticos tan interesantes me parece y también lo que decía Valentina me parece muy importante entender un poco que la naturaleza no está ahí para nosotros o sea muchas veces muchas estas opiniones perdón de estas pensamientos como que es como si la recuerdo que hay un que leía eso no me acuerdo pero era sí era a partir de cuando hablaba de ser planta y ser plantas como un debate que pensaban como si la naturaleza fuera una colección de recursos naturales y materiales brutos para que están ahí para los humanos y que de alguna manera los humanos los usamos de una manera efectiva para suplir nuestros deseos y a mí me parecía buenísimo que creo que es lo que estamos haciendo todos acá es descentrar totalmente esa visión de la naturaleza como algo que está hecho o existe para los humanos sino como los humanos como algo que está incluido en esa misma naturaleza y tenemos que pues empezar a entender las relaciones de una manera totalmente distinta entonces creo que eso es como un poco lo que quería decir a partir de lo que tú dijiste María Mercedes que me recordó esa idea que había leído y que para mí fue fundamental para entender un poco mejor desde más teóricamente la base de la que voy a hacer mi investigación Gracias Camilo María Mercedes adelante Si yo pensaba en algo que estoy viendo en los comentarios creo que podría ser importante aquí Camilo la idea de coexistir ¿no es cierto? en la clase pues nuevamente por mis vicios de filósofa rastreamos como esta idea de la naturaleza como algo que está disponible para nosotros viene desde esa división cartesiana del sujeto y el objeto entonces el objeto es un objeto de conocimiento pero también es un objeto que está ahí para ser utilizado por mí y como antes por ejemplo en la edad media esa no era exactamente la visión que había de nuestra relación con el entorno está toda esta vertiente como mística que decía que la naturaleza estaba viva y era un todo etcétera y luego en la modernidad cortamos entonces quizás lo que podemos tratar de recuperar y hay gente que nos lleva mucha ventaja como todas las culturas indígenas que están en nuestro país que no entienden al humano como una cosa que está aquí y a la naturaleza como una cosa que está allá sino como algo en interacción y flujo e interrelación entonces de pronto a nosotros nos toca volver a llegar a eso por el lado de la idea de la coexistencia ahora los dilemas éticos yo creo que sí son ineludibles porque hay que pensar dónde se va a parar uno una cosa es decir coexistir otra cosa distinta es decir todos somos iguales o sea todo ser tiene la misma dignidad eso lleva a otros lugares luego digamos que a mí me parece que esta idea que tenemos todos y que nos importa como de centrar el antropocentrismo es una idea que tenemos que examinar con atención y con cuidado porque nos lleva a distintos lugares según en qué términos la planteemos ahora sobre la interdisciplinaridad yo lo dejo como enigma también porque estoy pensando en lo que dice Alejandro yo por un lado sí es cierto que el saber disciplinario ha producido unas cosas que son importantes la ciencia no habría podido entender ciertas cosas del mundo yo entiendo es decir nosotros no sabemos por lo menos yo como humanista no sé suficiente de ciencia como para poder hablar de ella entonces eso ya de entrada es una cosa que a mí pues que yo la siento como un reto porque el acceso que yo tengo a lo científico es a través de la divulgación científica pero yo ya no puedo leer un artículo científico y entender qué es lo que se me está diciendo ahí y evaluarlo esto lo hablamos con Valentina varias veces a uno le presentan una información y uno dice a cuál de estos dos artículos le creo ahí hay una dificultad para la interdisciplinariedad yo creo y ahí yo pienso que en este grupo sería fantástico o en estos grupos tener científicos que nos ayudaran también a comprender ciertas cosas que nosotros no pues vamos a leerlo como de segunda mano y nos va a tocar confiar en esa persona que nos divulgue esa información entonces para mí la interdisciplinariedad es sobre todo un reto porque por otro lado no sé nosotros tenemos un conocimiento de la historia de los conceptos que probablemente el científico no tiene entonces el científico puede estar operando con unos conceptos y nosotros podríamos decirle perdón esta es una noción moderna esto es cuestionable esto tiene un sesgo luego para mí el reto es de verdad que pudiéramos conversar o sea que de verdad hubiera un diálogo porque fíjense que aquí estamos sobre todo artistas humanistas científicos sociales ¿cómo hacemos para que realmente bueno tenemos un matemático pero cómo hacemos de verdad para que las ciencias quieran conversar con las humanidades y entender que ese diálogo requiere ambas partes porque como hemos venido diciendo pues la crisis climática nos compete a todos sin importar de qué disciplina seamos ese para mí es sobre todo un reto yo para eso no tengo una respuesta tengo solo preguntas creo que Sofía y Carolina quieren decir algo pero yo antes de pronto quisiera añadir algo más a la pregunta ahora con esto que está diciendo María Mercedes y quisiera que pensáramos un poco más en cómo podría ser una relación entre ciencia y humanidad justamente por esto que está diciendo María Mercedes y también pensando en el problema de la divulgación porque hablando con María Mercedes en estos días hemos visto pues digamos si uno se sienta a ver las discusiones que hay sobre medio ambiente digamos desde la economía desde la ingeniería desde sí desde las ciencias pues de pronto si encuentran esa limitación de cómo divulgar pero también me parece a mí que también es para nosotros desde las humanidades un reto como mostrar que no somos como el decorado del asunto no estamos acá para divulgar y ya sino como digamos hasta de pronto reformular un modelo de ciencia en el que la ciencia no solamente o sea cómo por medio de las humanidades la ciencia se puede replantear y no o sea dejar de estar en este modelo en el que la ciencia pues de pronto es mucho más unidireccional la ciencia como que arroja cosas y las coge quien pueda como pueda sino que la ciencia también se nutra de una cantidad de cosas de saberes locales de preocupaciones de la gente esto en últimas también es un problema social y bueno no sé qué más me pueden decir sobre esto por favor a mí me gustaría contar una experiencia justamente de ser una humanista y nada por científicos a participar de ámbitos de investigación inter o transdisciplinaria y bueno y también recordando un poco la conversación que tuvimos con Jorge Marconi el miércoles iba a decir ayer pero nos ha pasado un día más entre medio que creo que el gran desafío primero para contestar ese pero yo de la inter o multidisciplina o transdisciplina era y eso recuerdo lo que decía Jorge Marconi que también tiene mucha experiencia como humanista participando en ámbitos de investigación científica como la conocemos como las ciencias duras vamos a decir de datos de investigación de fórmulas de todo eso es que tanto las diferentes no solamente las diferentes disciplinas sino las áreas del conocimiento y del saber humano participen en la pregunta y no solamente justamente por ejemplo en la comunicación de los resultados mi experiencia particular justamente en un centro de investigación que es Saras que está en Uruguay es que al principio la concepción era un poco esta queremos que vengan los científicos decían científicos de la resiliencia de los sistemas climáticos queremos que vengan los artistas y los humanistas para que nos ayuden a comunicar mejor nuestros resultados para que ellos sean los que con estos resultados que nosotros alcanzamos puedan comunicar la gravedad del asunto y creo que lo vi en el propio proceso de ese centro de investigación que se dieron cuenta que justamente el arte y las humanidades no estaban solamente preocupados o ahí para decir bueno y ahora hacemos que los números se conviertan en un relato que la gente va a entender y a través de eso se va a generar el cambio y la conciencia como esa idea de si sé más actúo mejor o actúo en consecuencia y eso dio unos resultados creo yo enormes cuando decidieron para programar su conferencia anual que es como el gran evento hacer muchas actividades previas con múltiples actores porque el tema era alimentación y sustentabilidad y trajeron actores de todos los ámbitos que se nos puedan ocurrir desde pescadores artesanales chefs chefs profesionales gente que se dedica a la agroexportación gente que se dedica a la agroecología pescadores dueños de empresas de extracción pesquera con pescadores artesanales todos dispuestos organizados y con actividades dispuestas y creo que ahora están empezando a hacer las conferencias y los eventos y realmente el paradigma cambió de ser una conferencia donde iban especialistas y expertos a hablar de los problemas que iban a hablar se convirtió en actividades que están involucrando a la gente que están apelando a la transformación así que creo yo que bueno también hay algo de voluntades pero yo siento que desde los ámbitos científicos hay como una necesidad de sí abrir sus espacios pero creo que todavía pensando en preguntas diferentes un poco lo veíamos con la sesión de Lisa que dirigió Camilo que ella trabaja como ilustradora botánica con científicos y las preguntas que ella les hacía en los procesos de investigación los desacomodaban muchas veces porque es una pregunta del arte pero que apunta al conocimiento científico también y a lo que ellos mismos están produciendo junto con ella entonces creo que esos desajustes a veces son los que bueno si se siguen por esos caminos generan justamente preguntas que son transdisciplinarias porque van a motivar una investigación no solamente desde desde una disciplina sino desde ya desde otro lugar Gracias Sofía fantástico eso que cuentas de la ilustración botánica Carolina por favor Gracias Diego pues yo estaba pensando en ti cuando hacían la pregunta porque tú eres matemático y soy literatura y tenía mucha curiosidad de ver también cómo era tu experiencia pero bueno esta conversación me encanta me parece que eso es un nodo muy interesante el de las disciplinas porque pienso también estaba pensando en la línea de lo que dice Sofía en una frase de Jorge Marconi que estábamos hablando que decía todos vemos de la misma manera pero no vemos las mismas cosas y él estaba hablando del perspectivismo amerindio precisamente de cómo situarse en una red de personas que tienen distintos cuerpos y distintas perspectivas vitales pero igual pueden comunicarse yo entiendo esa frase todos estamos todos vemos de la misma manera pero no vemos las mismas cosas como todos tenemos la capacidad de ver pero estamos entrenados para ver cosas distintas y precisamente en los diálogos creo que ocurre como un momento de creación y de comprensión entonces yo estaba pensando cómo la crisis lleva a la creación también y lleva cómo a expandir los límites de lo que conocemos para poder percibir más allá cuando yo estaba escuchando ahorita a Valentina pensaba cómo ella está mirando los movimientos sociales los indigenismos cómo está pensando en lo que está pasando con Francia Márquez ella como líder ambiental cómo está articulando lo que ve en la clase y cómo está para mí ampliando sus distintas maneras de ver para mí esos diálogos son la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad y pienso que también hay una cuestión ahí como de crisis creación investigación creación crear nuevos pisos para un nuevo piso para pararnos científicos artistas y conversar ahí como yo recuerdo que también cuando llegué aquí a Estados Unidos y yo venía de filosofía y literatura y me daban unos textos que yo era yo qué hago con esto y yo como qué hago cómo me posiciono cómo por dónde le entro a mí me encanta leer pero que yo veo un número y yo ay Dios mío sí pero después dije como no 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 vamos a ver qué puedo ver yo ahí lo que decía un poquito ahorita Sophie como qué puede uno qué puede percibir ahí y qué significa hablarlo con otra persona de otra disciplina y también quería hablar de traducción porque también siento que hay una serie de traducciones de las disciplinas y que la traducción es algo deliberativo o decir lo que el otro dijo sino aportar también la voz y la mirada de uno y es como una comunicación entre distintos terrenos del saber también no como pensaba en la traducción como una creación y que también es algo muy generativo interdisciplinarmente como también lo que está ocurriendo como a nivel también sensorial y pensando como en no humanos no como cómo traducimos los silencios de las plantas cómo traducimos el silencio animal que es una por ejemplo gran discusión en los en las sobre animales bueno no quería pasar a algunas de esas ideas de esas generativas que ven gracias Carolina antes de darle la palabra a Valentina sí quería decir a mí me parece muy interesante eso que dice Carolina como de estar en crisis constantemente y creo que también ahorita Alejandro mencionaba algo parecido cuando empezamos a hablar de la interdisciplinariedad a mí algo que me parece muy valioso de las humanidades ambientales y pues de pensar en el antropoceno de pronto concretamente es que como que constantemente lo obliga a uno pues es un es un pensamiento que constantemente se obliga a volverse sobre sí mismo es decir no hay pensamiento sobre el antropoceno que no se tope en algún momento de cara con que estamos en el antropoceno y que pensar en el antropoceno es pensar desde el antropoceno y que hay una cantidad de cosas que pues que nos aquejan y que y que sí una cantidad de factores en juego Valentina ahora sí por favor adelante gracias Diego sí no yo también pensando en este tema de la interdisciplinariedad es como algo breve porque creo que también han dicho muchas cosas pues que que yo pienso es pues sí no yo he tenido la oportunidad de en todo mi camino pues por el activismo ambiental de tener conversaciones con personas de distintas áreas y si nos damos cuenta es precisamente eso que hay cosas que de pronto yo no sé que esta gente sí sabe y así al revés esto como que siempre nos estamos aportando conocimiento y es muy difícil también pensar que un problema tan amplio como la crisis climática lo pueden resolver un par de personas o un par de áreas del conocimiento esto porque sí siempre hay cosas que faltan por decir y pues este trabajo en conjunto puede ayudar de pronto no solucionarlo más rápido y demás pero sí encontrar soluciones más efectivas y creo que sí ha pasado muchas veces que de pronto dejan a las humanidades por fuera de estas conversaciones y a mí la verdad pues sí me molesta bastante precisamente porque de pronto se pueden quedar como en temas de números o cosas muy técnicas y cuando desde las humanidades podemos primero como no sé traer eso más al contexto en el que vivimos y tratar de llegar a las personas de esa manera porque con números y cifras creo que también se vuelve un poco peligroso pues hablar de un problema que también afecta a las personas directamente entonces es básicamente eso y Valentina de acuerdo yo también pienso que es un problema de llevar la ciencia a la gente pero nuevamente también creo que de pronto las humanidades son el medio para llevar la gente a la ciencia por así decirlo llevar una cantidad de problemas humanos a la ciencia no sé es difícil de pensar realmente pero pues bueno de pronto no es muy optimista creo que Camilo quería decir algo y luego Alejandro bueno gracias Diego yo quería aquí hacer dos comentarios primeros que bueno por ejemplo ahorita que Sofía comentaba de una sesión que tuvimos muy interesante en Café en el Patio con una ilustradora botánica era muy interesante las preguntas que ella hacía porque siempre estaban viendo lo mismo o sea tanto el el biólogo y ella como artista estaban viendo la misma planta y el biólogo lo estaba mirando los pistilos temas muy muy específicos para saber realmente si era una especie nueva o no y Lisa estaba interesada en el color le decía ¿qué color es? y decía no es azul pero a ver ¿cuál azul? ¿cuál verde? cosas así específicas y también resulta que también la ilustración botánica pues es una ilustración totalmente idealizada de una planta una planta jamás es tal como no la ve en la ilustración botánica entonces termina siendo ahí también como realmente estamos viendo la planta como es ¿qué significado tiene esa planta ahí en esa ilustración botánica? y eso me lleva a mi otro punto que es como unos debates que están teniendo lugar sobre todo entre dentro de la historia material y en la historia del arte y es los diferentes niveles de significado que puede tener un objeto y creo que es algo que será muy bueno aplicar a las ciencias porque en la humanidad ya estamos en que una planta y eso fue una sesión muy interesante que tuvimos con Giovanni y Aloy una planta dependiendo del lugar y del contexto en que se encuentre puede tener significados totalmente distintos no es entre comillas la misma planta no es lo mismo encontrarse una orquídea en la naturaleza que encontrarse una en un supermercado son como adquieren significados distintos significados culturales significados políticos significados ecológicos diferentes dependiendo del lugar en que se encuentre cada una entonces yo creo que eso es como un punto muy interesante que tiene debates que tienen lugar en las humanidades que tienen lugar en las ciencias sociales y que en las ciencias muchas veces les cuesta trabajo entender que un objeto puede tener significados distintos a uno solo específico entonces creo que eso es como los comentarios que yo quería hacer aquí gracias dos cositas simplemente muy muy rápidas el espacio que hemos creado también es un espacio digamos como ya lo he insistido no de conocimiento no de experticia sino de pensamiento y eso nos ha llevado digamos a otras prácticas yo personalmente soy una persona muy interesada en la experimentación en cómo podemos experimentar y eso me lleva digamos a algo que nos permite digamos llevar esta conversación a otro registro y es yo no yo personalmente siento que una de las labores de las comunidades ambientales en América Latina es también de dibujar esos posicionamientos de que por aquí están las humanidades y por aquí están las ciencias y yo creo que el ejercicio que nosotros estamos haciendo es un experimento y podemos tomarlo como un experimento científico si queremos darlo de eso y pensando junto con Isabel Stengers pero también con otras tantas pensadoras feministas yo sí creo que hay otra ciencia posible y el experimento de las humanidades ambientales es otra ciencia y lo que estamos haciendo aquí es un diálogo pero como un diálogo experimental hay creaciones en traducciones pero también hay creaciones en equivocaciones y está bien equivocarnos porque en la equivocación también hay mucho caudal generativo o qué tal si empezamos a pensar una ciencia desde la ciencia ficción como también lo estamos pensando yo creo que una de las cosas más bonitas que tuvimos esta semana fue pensar digamos la modernidad la ciencia moderna también como una colonización de nuestros imaginarios sobre el futuro y sobre los horizontes de posibilidad entonces qué tal si nos tomamos en serio la ciencia ficción como una práctica científica de las ciencias de las humanidades ambientales para empezar a decolonizar y poder imaginar otros mundos posibles o no solamente otros mundos posibles sino reimaginar el mundo en el cual hoy estamos de otras maneras y tomarlo como una práctica científica gracias Alejandro bueno yo creo que ya se va acercando el final entonces le damos la palabra primero a Carolina que nos quiere hacer una invitación a un evento de café en el patio creo sí bueno antes de hacer la invitación quiero agradecer por este espacio realmente ha sido una conversación muy bonita agradezco mucho a la profe María Mercedes para mí fue un gusto muy grande conocer a Diego y a Valentina y pues compensar con Camilo Alejandro y Sofía siempre me lleva a lugares como este entonces quiero agradecer a todos ustedes y a todas las personas que nos estén escuchando o nos escuchan en el futuro reiterar que la plataforma es un espacio abierto para todos quienes quieran venir y hacer y organizar y colaborar siempre estamos recibiendo nuevas personas y para colaborar para hacer para compensar entonces bienvenidas y bienvenidos siempre y precisamente mañana en ese mismo espacio que estaban hablando que estaba hablando Camilo de café en el patio vamos a entrevistar a Ana Laura Cantera que es una investigadora artista profesora argentina que trabaja arte y biotecnología y hace robots y hace unos procesos maravillosos es una persona que está haciendo un recorrido muy interesante entonces nos invitamos mañana sábado a las 10 y media de la mañana a acompañarnos en este espacio en los comentarios de Facebook voy a dejar también el link en nuestra página la encuentran pero ahí también pueden encontrar más información para recibir el link de Zoom y bueno pues espero que esta sea un inicio de muchas otras conversaciones bueno yo también entonces a nombre de la Universidad de los Andes de nuestro grupo nuestro semillero de Valentina si quieres decir algo ahorita por Mau a tú misma nada me encanta verlos conocidos solo nos hemos conocido también de manera virtual pero creo que podríamos tener muchas cosas para trabajar juntos y a la gente que nos está viendo pues queremos invitarlos a que visiten nuestras dos páginas no sé si ahorita en los comentarios podríamos cada uno de nosotros poner las direcciones de nuestras páginas la nuestra se llama Textos Tejidos para el Antropoceno y la de este otro grupo es Pensar desde las Plantas allí podemos encontrar posibilidades para seguir trabajando juntos y para seguir dialogando y bueno de nuestra parte solo anunciar que más adelante vamos a hacer una convocatoria para los estudiantes de la universidad para una exposición de bordados sobre la relación entre los seres humanos y el medio ambiente y eso pues lo estamos cocinando todavía pero ya pronto lo podremos presentar nada mil gracias me encantó hablar con ustedes y ha sido una conversación muy buena gracias a Diego por moderar y Valentina no sé si quieras cerrar tú que fuiste la gestora de esta idea sí gracias María Mercedes y gracias a todos pues no sé me pareció genial pues tener este espacio para conversar sobre esto creo que es algo que sí no sé he estado buscando desde otros pues los otros grupos en los que participo entonces pues también desde la Mesa Ambiental de Andina pues como gracias por ayudarnos a gestionar este espacio y nada sí entonces salgo bastante feliz fue una conversación que me llenó bastante y que aprendí un montón de todos gracias a Diego también pues por estar moderando acá y a María Mercedes por ayudarme a gestionar todo esto bueno muchas gracias Valentina bueno muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy sí fue un placer para mí moderar esta conversación tan interesante y ojalá vengan también cosas interesantes en humanidades ambientales y en textos y tejidos muchas gracias gracias muchas gracias